Un sueño soñaba noche, sueñito del alma mía, soñaba con mis amores, que en mis brazos los tenía. Mientras se llora tan blanca, muy más que la nieve fría, ¿por dónde has entrado, amor? ¿Cómo has entrado mi vida? Las puertas están cerradas, ventanas y celosías, no soy el amor amante, la muerte que Dios te envía. Ay, muerte tan rigurosa, déjame vivir un día, un día no puede ser, una hora más de vida. Muy deprisa se calzaba, más deprisa se vestía, ya se va para la calle, a buscar su dulce amiga. Ábreme la puerta blanca, ábreme la puerta niña, ¿cómo te podré yo abrir si la ocasión no es venida? Si no me abres esta noche, ya no me abrirás mi vida, la muerte me está buscando, contigo mi gracia. Vete para la ventana, donde labraba y cosía, te echaré cordón de cegada, para que subas arriba. La cuerda de la taza se rompe, la muerte que allí venía. Amor, el enamorado, que ahora ya está cumplido.